Bueno, hola a todos, vamos a hacer aquí un pequeño homenaje a la catedral de Notre-Dame que ha sufrido un incendio, la verdad que es una desgracia, pero bueno, quiero hacerle un pequeño homenaje aquí con un dibujo en el que voy a dar ánimos a todos los franceses y a los parisinos y bueno, he querido hacer aquí al mítico jorobado de Notre-Dame llorando pues porque se ha quemado la catedral, se ha quemado su casa. Vamos a acercarnos más. ...tenían hace unos cuantos minutos, uno de los momentos más duros era cuando colapsaba la aguja de 93 metros, ese anclomo que forma el edificio existía en temor, de hecho el propio juego que era afectada a los franceses torres parece que no lo ha hecho, pero se ha afectado a prácticamente todo el tejado. Hemos hablado con una construcción en la que la piedra no se colomó y muchísima madera, 500 toneladas a la mamá en la que volcaba el juego. Hemos hablado con varios turistas españoles que se encuentran en la capital francesa. Susana nos decía que ha visitado a Notre-Dame esta misma mañana, que también ayer pasaba por la catedral que funcionaba totalmente normal, estaba bien para el público y que había que hacer colas para acceder al templo a pasar sus controles y de seguridad. 8 y 47 minutos de la tarde aquí en Madrid. Imágenes que nos llegan en directo a esa catedral de Notre-Dame, en la isla de la Cité, donde sí, en las llamas, como decimos, con el nombre de madura, parece que esas dos torres no han resultado finalmente afectadas. Sí, prácticamente todo el techo del templo. También la aguja metral de más de 90 metros de altura que ha colapsado. La vuelvo a seguir. De hecho, vamos a ofrecerles ese momento en el que colapsaba la aguja de 93 metros de altura y que suponía, para la altura que está siendo esta tarde, para los marteses, este era uno de los momentos más fuertes con lo que tenía de simbólico. Como decimos, aún no sabemos las importancias del juego, pero ya la piscaría ha iniciado una investigación y están interrogando a varias personas y, por ejemplo, se están planteando que va a pasar toda la catedral de la ciudad, que es la que se encuentra en este templo. Y quizás, no, que tal vez el templo de lo que no ha llegado. Bueno, pues a las 8 y 48 minutos de la tarde tenemos más gente desde allá. Efectivamente, los medios de comunicación, Pepeba, siempre toda parte comunica, pero eran los primeros casi a dar el agua y alerta ante las redes sociales de la gente que estaba grabando. Los medios oficiales se dijeron. Todos los medios del mundo hablan en este momento, justo con esta información, la gran mayoría de los medios reproducen el medio en el momento en que la FES, la lucha central, ya había un advertido cuando se acercaba el incendio, inmediatamente estaban agruyendo en el plazo sin minerales de riesgo, porque como veis, el portal a lo largo de la tarde estaba con esto, además de las 250 generadas, de acero, que también tenía nada menos que 500 toneladas de madera, por eso existía el riesgo de que tenía el expandirse el incendio. El diario del mundo abre justamente en este momento, con esta información, cae la FES de la Catedral y se hunde como consecuencia el incendio. El fuego se ha expandido también a otras partes de la Catedral, monumento histórico, el más visitado de Europa, Emmanuel Macron, ha retrasado su intervención que estaba prevista para las 8 de la tarde. En este momento, en este momento, se está dirigiendo hacia la isla donde está construida la Catedral y que no quedan, y recorre también un diario de amor, que existe una emoción, se expande en plena emoción grande desde Washington a Berlín por esta situación. El diario de Cigaró nuevamente vuelve a abrir con esta, justamente, el incendio de Notre-Dame, recoge palabras del presidente francés, Estoy triste de ver ante el incendio que esta parte de nosotros mismos que se está quemando con el incendio de la Catedral. Recoge las fotos históricas de este incendio, describe cómo están habiendo en este momento desde hace ya varios momentos, todo tipo de fuerzas que están aislando en el entorno de Notre-Dame para que se puedan hacer los trabajos de esta nación más tranquilamente. Y recuerda también con una intervención directa del presidente de Francia que anula su alocución y evoca la emoción entera de toda una nación para retrasar esta intervención. Hay que recordar que estaba previsto, después de más de 100 horas, que había mantenido el diálogo con los ciudadanos, los alcaldes y muchos prefectos a lo largo de toda Francia, estaba previsto que ya le anunciara, y así estaba pendiente también todo el mundo, de cuáles iban a ser las soluciones que tenía previsto anunciar para reivindicar las manifestaciones y contentar a esa parte de los franceses que se habían manifestado. A lo largo del día, el 17 de noviembre, tratando de buscar una justicia más social, una cohesión más social, que es lo que la política francesa. En la primera vez que ha cruzado todos los dos planos, de hecho nos decía que el Macron estaba acabando de terminar Lonzo General. Muchas gracias por tener cualquier enfermedad. Y si es maestro, me hagas creencia. Sí, de momento la última información es que las oportunidades que han ido a acabar de anunciar están ahí iniciadas. La Fiscalía de París y las investigaciones para poder determinar si se puede desde allá mismo poder determinar dónde está, pero lo dice el suceso, si se debe sencillamente a las labores de restauración de Notre Dame, y hubiera que haber otras razones para haber provocado este incidente. Gracias, Jorge. Y creo que si siguen subiendo la canción, salgan a niveles finales. Efectivamente, hemos visto ya a uno de los señores de partidos políticos, Pablo Pazado, escribe un clip donde dice qué tristeza tan grande, ver a la catedral de Notre Dame, un lugar de culto en un tema de París, una parte histórica de un indagrable valor. Todo mi apoyo y solidaridad por los parecidos... Bueno, ahí tenemos las llamas. Vamos a hacer ahora Casi Modo. ...en tan difícil momento. Vamos a poner... Vamos a hacer aquí a Casi Modo. Efectivamente, que había el techo de la nave central, que caía la bruja, y estamos viendo ahora ya en la parte interior, todavía con llamas, los chorros de agua para escribir ese juego que se iniciaba en turno a las 7, en el 10, en la catedral de Notre Dame. Que han recibido enseguida los mensajes. Macron, a quien, a través de varios clips, ha hablado de ese intento de la catedral de Notre Dame, de esa emoción y de ese sentimiento que tienen en estos momentos todos los franceses, que siguen las autoridades y también los medios de comunicación franceses que están ante una catástrofe nacional. El presidente Macron, que se dirige hacia el lugar en el que están desarrollándose las llamas, las barracas de la Aire Ferran, para conocer la evolución de las tareas de extinción. No podemos hablar, es el tema de este asunto, lo que se hace pensar, que el video no está conrolado, porque los franceses que se incluirán los franceses de la refactura, lo que sí nos confirman es que no se ha reportado ninguna actividad personal, para la persona magnífica, 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 magnífica. La magnífica está... Este señor ha evacuado inmediatamente de detectarse las primeras llamas. Así lo confirmaban los turistas que se encontraban allí visitándolo y en los alrededores. También se acordonaba la zona. Y llegaban a la paciencia de bomberos para extinguir ese juego que, de momento, como lo hicimos, ya está siendo investigado por la Fiscalía de París. Y hasta donde nos han comunicado, ha hecho caer el techo, el templo y la aguja. Un juego que comenzaba hace dos horas y cuarto, que enseguida alcanzaba una extrema virulencia, que tenía un momento especialmente fuerte, emocionalmente para los franceses, que era cuando colapsaba esa aguja de 93 metros de altura. Hemos visto cómo también ha desaparecido prácticamente todo el techo. que se han iniciado varias tareas de la Fiscalía para descargar las circunstancias. Todo eso no se va a dar. Vale, pues ya tenemos trazado a... De cualquier modo... De cualquier modo... ...estaba aburriendo en París, en ese incendio que, de momento, ha hecho que caiga el techo y el agro central de la Fiscalía de la Fiscalía, donde siguen trabajando los gobiernos de la Fiscalía, que ya más todavía, como pueden ver, en los temas que se han llegado en directo a Pérez Cémez, en ese templo emblemático de Francia, de París. Esta fue la razón de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía, que está investigando qué ha podido suceder... ...este es el momento en el que se dismonomaba la Rufa Central de la Catedral de París. En el torno a las 7 de esta tarde, comenzaban muy devastadores, y se dio un negocio con más valor histórico y más en los aspectos de la ciudad. Las primeras fotos que se apuntan a que lo vamos a ir relacionando con las zonas de restauración que se estaban realizando desde hace unos días en la Catedral, para evitar su... ...y esta es la máquina que se da en directo hasta ahora, los números siguen trabajando desde el esfuerzo para intentar controlar las llamas, entrenadas en las suelos de la semana, que se han dado desde Europa, considerada una de las joyas... Vamos a copiar aquí, para ponerle color, el color... Vamos a acercarnos... ...y esta es la máquina que se ha caído hace unos minutos, llegaba hasta los número 23 metros de altura, tiene 16 años de agua, pero no duran a apagar las llamas, tampoco hay duda que la petrolera les puede regar habitaciones pequeñas y del río sí, los habitantes de la zona han sido más claves. Los mítines de esta cuarta manada de campaña han tirado todo lo que hubo ayer en la repetería, luego escuchamos que han dicho los candidatos sobre lo sucedido durante este acto electoral de Ciudadanos, además nos hemos preguntado por qué hay tantos datantes que asignan a estar aún indecisos, y con lo que tenemos la historia de Antonio, este sordo ciego y presidora en una mesa electoral en 28 años. ... 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 La semana de la semana, el día de hoy se ha desalojado a los peligrosos turistas que se encuentran en el edificio. En el momento estirando más de 7 de la Europa, las llamas están desatadas, y todos son un desfalto grande de las chichuras de tejido, hasta que se produce el momento más monástico. La laca y el director con su aguja más impractical. Me falta hacer el fuego. Vale, vamos aquí a copiar este logo. La laca y el director con su aguja más impractical. Vamos a poner aquí un texto, ya para terminar. Bueno, vamos a poner un texto también, pero así estaría terminado el dibujo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.